64 empresas e instituciones participarán este año en Expo Barro 2019, 74 están los días 6, 7 y 8 de diciembre. El presupuesto ronda los 45.000 euros, de los cuales 7.500 han sido aportaciones de los participantes y 1.500 de diputación. Hay que decir que la diputación este año aporta 4.500 euros menos que la edición del año pasado. La inauguración será el 6 de diciembre a las 12 del mediodía y los horarios de apertura de 12 del mediodía a 9 de la noche. Este año también habrá un sorteo de 400 euros entre los visitantes, un sorteo que será el domingo 8 de diciembre a las 3 de la tarde. Manuel Piñero, primer teniente de alcalde, junto a José Manuel Blanco, concejal de Industria y Comercio, acompañado de los presidentes de las asociaciones de empresario y de comercio, Antonio Romero y Juan González respectivamente, han presentado esta edición que se desarrollará en el pabellón Extremadura y dos carpas anexas. Expo Barro va a contar con 2.700 metros cuadrados de exposición, 1.700 de ellos cubiertos, el resto a la edil libre. Se van a instalar cuatro empresas dedicadas a la hostelería y una edición más, de manera paralela, se celebrará Expo Música. Manuel Piñero ha hecho referencia al gran esfuerzo económico que ha tenido que hacer el Ayuntamiento, las asociaciones y los emprendedores para el desarrollo de esta edición. Bueno, buenos días a todos, gracias a los medios por haber atendido esta llamada del Ayuntamiento de Villafranca, en este motivo para presentar la vigésimo primera muestra empresarial Expo Barros. Ya hace unos días, tanto José Manuel Blanco como un servidor, presentamos el plazo de apertura para la instalación y la inscripción de los distintos expositores. Y una vez cerrado toda esa inscripción, ya hacemos una comparecencia ante los medios para presentar la feriense. Quiero agradecer la presencia, que además están como colaboradores, y le agradezco además la colaboración, de los presidentes de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, y de la Asociación de Comerciantes, Juan González, y le agradezco, como he dicho, su colaboración, porque gracias a ellos y a todos sus representados, es posible la realización de esta muestra empresarial Expo Barros, que como ya se ha dicho, se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de diciembre en la ciudad deportiva. Como todos los años, pretendemos que Expo Barros sea un gran escaparate del tejido empresarial, comercial, de servicio de Villafranca y de su comarca. Contará con un número de 76 stands, donde se darán cita 64 empresas y también instituciones. El presupuesto que el ayuntamiento ha dispuesto ha sido de 45.000 euros, y dentro de ese presupuesto se cuenta con una subvención de 1.500 euros de la Diputación de Badajoz. Tengo que señalar que en el pasado año fueron 6.000, y la aportación de los propios participantes en los stands, los propios expositores, que con la cuota que pagan todos se reúne una cantidad de en torno a 7.500 euros. 7.500 euros. Quiero señalar el gran esfuerzo económico que el ayuntamiento va a realizar para la celebración de esta feria, porque en su gran mayoría la aportación económica la hace el ayuntamiento, pero está bien invertido, bien empleado, porque entendemos que eso tendrá su retorno al tejido comercial, industrial y de servicio de nuestra ciudad. Contaremos con un pabellón comercial e institucional, que va a ser el pabellón Extremadura, donde allí se darán citas el comercio en general, de diversos sectores, y también la parte institucional, donde las diversas instituciones se darán citas, como pueden ser las organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, la propia Asociación de Empresarios, la propia Asociación de Comerciantes, FEDESIVA, la Mancomunidad, esperemos que la diputación que está pendiente de confirmar su participación, y por supuesto el ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Habrá una segunda zona, que es la Carpa, la Carpa donde se darán cita todos los stands del sector agroindustrial, y allí también estará la zona de ocio, donde se celebrarán los diferentes conciertos de Expo Música. Y habrá un tercer espacio cubierto, que será una otra carpa, donde estará la zona infantil, donde habrá juegos infantiles, ya José Manuel, el concejal de Comercio e Industria, pues dará detalles al respecto. Y luego, bueno, pues reunimos en torno a unos 2.700 metros de zona cubierta, de stands cubiertos, y unos 1.000 metros de exposiciones al aire libre. Tengo que señalar, y así se reflejará en el programa de mano, que la próxima semana se empezará a repartir, que el 3 de diciembre, organizado por la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, hay un congreso denominado Empresas en el Ámbito Rural, que se va a celebrar en la Casa de la Cultura, dicho el día 3 de diciembre, a partir de las seis y media. Se va a incluir en el programa de actos, digamos, de actos previos, de actividades previas de Expo Barros, y agradecemos a la CREX, su organización, y que haya contado con Villafranca de los Barros para la organización del evento. Ya los datos más pormenorizados los va a dar el concejal, y le paso la palabra a él. Yo agradezco a todos los expositores el esfuerzo que hayan hecho por estar en estos días de fiesta, que quizás muchos lo quieren, para descansar con la familia, estar en nuestra feria de muestras, en Expo Barros, y agradezco, por lo tanto, el esfuerzo que realizan. Y animo a todos los vecinos, no solo de Villafranca, sino de la comarca, a que acudan a este evento, que se conjugará el sector de lo que es en sí la feria de muestras, pero sí, también la parte lúdica, con la instalación de cuatro bares, restaurantes de la localidad, y también un nutrido número de actuaciones en lo que es Expo Música, las actuaciones que se van a llevar a cabo, actuaciones musicales, en la propia Carta, como se ha venido haciendo otros años. Yo no tengo nada más que apuntar, le paso la palabra a José Manuel. Por su parte, José Manuel Blanco, concejal de Comercio e Industria, ha hecho referencias a la importante presencia en la feria de maquinaria agrícola este año, más del 30%, así como las mejoras que se han incluido gracias a aportaciones de las asociaciones de comerciantes y de empresarios. Cabe mencionar que las actividades previas a Expo Barros tendrá lugar el primer congreso de empresas en el mundo rural que acogerá la Casa de Cultura el 3 de diciembre. No olvidemos que Expo Barros contará con tren turístico y la participación siempre activa de Protección Civil. Bien, buenos días y gracias a los que nos acompañáis a la presentación de esta 21a Feria de Muestras Empresarial y Comercial Expo Barros 2019. El Ayuntamiento de Villafranca apuesta decididamente por dinamizar el tejido comercial y empresarial no solo de nuestra localidad, como comentaba Manolo, sino también de toda nuestra comarca. Es una apuesta decidida con un presupuesto importante, conscientes de que la empresa, la industria y el comercio son creadores de empleo y de riqueza en nuestro entorno y por tanto conscientes del impacto que esto tiene en la economía local, tanto a corto plazo los días que dure la feria como a largo plazo, teniendo en cuenta que Expo Barros supone un escaparate de los más importantes en nuestra región. De esta manera nos pusimos a trabajar en la feria de muestras con el equipo que me acompaña, con Manolo Piñero y demás personal del Ayuntamiento a quienes aprovecho por agradecer su compromiso permanente. Expo Barros 2019, como sabéis, tendrá lugar durante los días 6, 7 y 8 de diciembre en la ciudad deportiva de Villafranca. Más de 70 expositores, participantes, distribuidos entre el pabellón principal o pabellón de Extremadura y la carpa agroalimentaria, contando con representación en diversos sectores como son la alimentación, la industria, la artesanía, el comercio, la hostelería, la decoración, el turismo y otros servicios. Teniendo este año el sector agrícola, una mayor presencia en la feria con la participación incluso de maquinaria agrícola. Las nuevas incorporaciones con respecto al año anterior suponen un 30%, por lo tanto, no me queda más que agradecer a todos los expositores que hayan atendido a la llamada de Expo Barros a este proyecto por su participación, su esfuerzo económico, de técnico, de personal, sin el cual Expo Barros lógicamente no tendría sentido. La organización de esta feria por otra parte no sería posible sin el espíritu emprendedor que demuestran tanto la Asociación de Empresarios de Villafranca como la Asociación de Comerciantes. A sus presidentes que hoy nos acompañan les agradecemos a Antonio Romero y a Juan González. Agradezco su esfuerzo y el apoyo a este ayuntamiento no solo con Expo Barros sino con todos los proyectos en los que podemos colaborar juntos. Siempre han creado un espacio de colaboración que redunda en el bien común de Villafranca. En el caso de Expo Barros tras escucharles a ellos comenzamos a trabajar en aquellas propuestas de mejoras que nos hicieron llegar y en este año porque lo sucesivo quizá sea posible en otra ubicación nuestra voluntad es potenciar la afluencia de público en el pabellón principal o pabellón de Extremadura y para ello como novedad hemos introducido la utilización de un salón de actos en un espacio aneso donde los expositores pueden realizar todas aquellas actividades que entiendan que van a estimular el comercio dentro de la feria. La carpa exterior contará con la representación del sector agroalimentario y cuatro bares y para ofrecer un mayor atractivo como no podía ser de otra manera en la ciudad de la música estarán acompañadas de actuaciones musicales enmarcadas dentro de una feria paralela denominada Expo Música. La feria está abierta todos los días de 12 a 9 de la noche los expositores a partir de ese momento quedará abierta la carpa de ocio de tal forma que el programa de la feria comenzaría el viernes 6 con la recepción de autoridades el acto inaugural la apertura oficial y la visita institucional a los distintos stands a las 3 tendrá lugar la primera actuación de Expo Música que correrá cargo del grupo de acordes y a las 8 con el grupo de bigotas el sábado día 7 a las 4 tendría lugar la siguiente actuación de Expo Música con el grupo Sabia Nueva habrá también una masterclass de Thermomix también habrá actividades para niños en una carpa infantil que contará con castillos hinchables cart, ludoteca perritos calientes hasta las 8 que tendrá lugar la siguiente actuación musical del grupo Melomaniacs el domingo 8 de diciembre a las 3 será el sorteo de los 400 euros en 6 horas organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villafranca donde el ganador deberá consumir este premio entre los stands de la feria a continuación el grupo Sal y Pimienta y a las 8 termina Expo Música con el siguiente grupo Soversión contamos un tren turístico como otros años para aquellas personas que no dispongan de vehículos o estimen que deban utilizarlo en el siguiente en el horario y el recorrido que ya les anunciaremos no puedo olvidarme de enviar un agradecimiento a Protección Civil que estará velando durante esos días por nuestra seguridad recordaros que la feria en realidad comienza ya el próximo día 3 de diciembre con el Congreso de Empresas en el Mundo Rural organizado por la Confederación Regional de Empresas Extremeñas COEVA y la Asociación de Empresarios de Villafranca la programación continuará después de la feria con la actividad formativa sobre estrategias empresariales déjate ayudar sobre habilidades y gestión de presencia online para comerciantes y empresarios de Villafranca en definitiva hemos pretendido dotar la feria de contenidos variados que resulten atractivos y que fomenten la participación de nuestros vecinos nada más esta semana intentaremos darle la mayor difusión posible en medios de comunicación decir que el mismo día jueves el día anterior a la 1 a menos cuarto tendrá lugar el programa de radio a cuerpo de rey de COPE en directo de CESPO Barro 2019 solo me queda invitar a los vecinos de Villafranca y de alrededores para que participen ya que el futuro de nuestra ciudad lo construimos entre todos muchas gracias y y y y y y Gracias por ver el video.